La tremenda paliza al maestro Peñalosa lo dejó 34 a 10 No se la podía creer el maestro Peñalosa Sale quien sale, va a salir, el bobe va a limpiar su bola Luis Mercado, saludos Marco Antonio Higuera Orlando Espinoza, saludos a todos los que nos ven Y la otra semifinal la va a estar robando Ronald Travolta El México colombiano aquí, transmitiendo desde el Villarazteca Villar Santo Domingo, saludos Almaraz, sale Almaraz contra bobe Le vamos a poner nomás bobe El maestro bobe Primera caramola para el maestro Miguel Almaraz 1-0 jugador de jalón y ahí te va la segunda Tremenda máquina, el maestro Miguel Almaraz, amigos, ya lleva dos Un jugadorazo sin lugar a dudas, el maestro Miguel Almaraz Jugador de serie es, se ve mejor la otra toma, ¿cuál otra toma? Va la tercera, va la tercera y toma la tercera Carambola número 3 para el maestro Almaraz Tres en serie, ya estamos en otra mesa, esta mesa no es la que teníamos Esta mesa es la Y bueno, serie de tres para el maestro Almaraz Y esto vamos, tres a cero Tres a cero, arriba el jugador de Jalisco Y dice, seco piña, vamos, vámonos La máquina de Jalisco Y bobe, bobe, le hace pifia a Otis Carlos Herrera, saludos, Jorge Porras, el maestro Jorge Porras Subcampeón allá en el Villar Allá en el Villar en Guadalajara, Jalisco Vemos al maestro Almaraz, que va a tirar, que va a tirar Manda bola, que buen tome de bola, la metió, miren Tres a cero, yo recuerdo que bobe hace Treinta carambolas, mientras que Miguel Almaraz hace Treinta y cuatro Tres a cero Saludos, ya es tarde amigos Gracias por seguirnos en nuestras transmisiones Ya es la una con dos minutos de la mañana Aquí en la Ciudad de México Saludos, José Luis Gómez en Colombia Es una hora más Saludos maestro, maestro de maestros Jorge Porras Ya duérmete Mr. Topitas, dice Topiñas Y bueno, vimos como Almaraz le metió una buena, una buena Ah, que carambola, que bárbaro Como dice, no han encendido Almaraz Y le vamos a comentar a mi maestro Peñalosa, vamos a ver qué opina de su De su corte de cabello, el Freddy Mercury del Villar Jorge Avila, saludos, saludos amigos Otra más para Almaraz, carambola número dos, llega a cinco carambolas El último partida que vamos a transmitir Ya después de esta nos vamos a ir a descansar Carambola larga, 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 larga Y se va, se va esa carambola Cinco a cero Saludos a Gustavo Benancio Bueno, Ronald Travulta, ya se unieron las transmisiones Ahora sí se va a desvelar, señora Ya ve las desveladas que nos ponemos nosotros La que le espera Cinco a cero Saludos Miguel Aragón Luis Vázquez, Francisco Miranda, Frechza Giner Saludos amigo Miguel Almaraz Cero a cero para Miguel Almaraz Cinco a cero Marcador Dalí en el bolsillo con Con el maestro Johnny Alvarado Marcador Cuatro a uno Arriba Johnny Alvarado Sí, estamos en la semifinal Y sigue, sigue Cero Carambola El maestro Gopi Vasca Manuel Saludos Marco Antonio Castillo Saludos José Luis Yandete Buenas Finales Mejores tomas Sí Estamos Este Ya poniendo las tomas Para lo que va a ser La El torneo de Luis Miguel Ávila Ya Ya pusimos dos Esta todavía la vamos a A tratar de De corregir Porque vemos como que está un poquito Pero mañana La otra ya quedó No más falta esta Vamos a poner otras cuatro cámaras Para tratar de tener Toda el El billar cubierto Todas las Las partidas Aunque vamos a Ver varios Transmitiendo Vamos a tenerlas todas Si hay alguno Interesante Estables llevando Diferentes tomas De las partidas Vemos al Bobi Bobi Se va a quitar el zapato Se quita el zapato Tremenda Carambola Decir Que sea del maestro Bobi Del villar Frontera Peñalos Está viendo Almaraz Para aprender Sí Miren ¿Dónde está Peñalos? Ahorita le voy a mandar Para que les platique De ese tremendo peinado Que tiene Almaramero Páez Ese no 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 Carlitos Esa es la de Freddy Mercury Y bueno Se mueve el marcador Allá Una para el Bobi Cinco para Esta tremenda Metralleta De Jalisco Miguel Almaraz No falla Una carambola Fácil El maestro Almaraz Saludos Aquinas Zapata Saludos amigo Déjame Dónde está La máxima potencia ¿Dónde está La máxima potencia? No Por allá Allá está Ahí Allá está Está Pidiéndole Consejos Al maestro Nicandro Otra Otra carambola Siete a una Ya después de Esta partida Nos vamos a ir Unas tremendas Tortas Acá con el maestro Ronald Travolta Salón Salón Ramón Armaz Miguel Silva Salúdame Por favor Al barbón De Bobi Si se parece A Fidel Castro Tremenda barba El maestro Bobi Miren esa jugada Esa jugada Miren Lleva todo Todo el efecto De retroceso Llega su carambola Número Ocho El maestro Miguel Almaraz Ocho por uno Estamos en la semifinal Como me uno A la página De Ronald Ronald está Bueno Les paso a Ronald Para que les diga Como se unen A tu página Amigo Ronald Amigos Mi página Aparece como Roland Biliar Class Roland Biliar Class Está en mi página Ahí para que me sigan Para que le den me gusta Los invito para que compartan Mis transmisiones también Estamos trabajando de la mano Con Villar Online Aquí en el Villar Azteca Estaremos Transmitiendo Todo el gran Evento Del torneo En memoria Al maestro Luis Miguel Ávila Que en paz descanse Estaremos aquí Dándole la cobertura A este gran torneo Dando las mejoras partidas Presentándoles para todos ustedes En sus hogares Donde se encuentren Las mejores partidas De este torneo Todos los invito Para que sigan mi página Roland Biliar Class De hecho en la página Inferior Donde está al lado Del marcador Aparece Biliar Class Solamente ponen mi nombre O ponen Biliar Class Y así me encuentran En Facebook Ahí encuentran mi página Gracias amigos ¿Alguna donación Para este Biliar Class Todo lo que sea Menos comida Ya saben Come como pajarito A cada rato El maestro Ronald Travolta Y bueno Vamos ahí Dos caramolas Ya para el Bob Dos a Ocho De Miguel Álvaras Y sigue en serie Sigue en serie Álvaras Otra más Llegan nueve Bueno ya nos Ya le comentó El maestro Ronald ¿Cómo se vería Peñalosa Con esa barba Y un Esa Estuvo buena Amigo Déjenme hablar Le voy a hablar Para que me comente Va a venir a ver Peñalosa Maestro Peñalosa Está prendiendo Unos golpes Ahí con el maestro Nicandro Ahorita le hablamos Al maestro Peñalosa Mientras tanto Aquí el maestro Kili Sigue A uno le dicen Kili El otro le dicen La metralleta Tiene muchos Otra Otra Esa va a ser buena Si sale buena Desde acá La vida Que estoy aquí Como cuatro metros Del maestro Miguel Álvaras Ya le mete Tres en serie Llega Carambola Número Once Saludos ¿Dónde puedo ver La final? Yo creo que no vamos A tener final Por la hora Amigo Ya es la una La una de la mañana Menos de que terminen Demasiado rápido Tal vez Tal vez Tal vez Si Tengamos la final Eso lo vamos a ver Más tarde Saludos Oscar Estrada Saludos amigo ¿Cómo sigues? Adriana Faría Saludos Alvarado Javier Almaraz Once Y el Bob Viene con otra Otra que se le va Once carambolas Por dos El marcador El premio Está bueno amigos El premio Está bueno La La entrada Fue de doscientos Pesos ¿Cuántos jugadores Fue? ¿No se hiciste? Treinta y ocho Jugadores Yo creo que si Se van a ir a la final Porque el premio Para el primer lugar Está muy bueno Yo creo que si juegan Por el primer lugar Van a ganar cerca de Unos cuatro mil pesos El primer lugar Cinco mil pesos En cinco horas Ya mil pesos La hora Uy Ya para que trabajamos Y aquí seguimos amigos Sigan la página De Ronald Villarclas Estará acompañándose En nuestras transmisiones Aquí Del torneo El maestro La leyenda De México El maestro Luis Miguel Ávila Buena jugada De Almaraz Parece que le va a chocar Parece que le va a No, no le choca Miren parece que tiene impacto Con las bolas El maestro El Maraz Les quita excelentemente El choque Le queda otra jugada fácil Parece que está pegada A la bola amarilla Se asoma el maestro El Maraz Que va a tirar Que va a tirar Será un pasabolo Un poco corrida Jugada No, miren que buena jugada Esa jugada Yo la vi Yo la vi La tomó de retruque Toma de retruque La bola La bola amarilla Y miren Se queda solamente Con una Un doce por dos Saludos Rafael González Cancino Y bueno Esta toma nos gusta Fíjense que esta Esta toma Es la que vamos a tener En la Estamos afinando Ya las cámaras Que vamos a tener Aquí En el Villar Azteca Para llevarles Todas esas Extraordinarias partidas Que vamos a tener Aquí en el homenaje A la leyenda Luis Miguel Ávila Saludos Juan Manuel D LSM Si se termina Rápido la partida Seguramente Vamos a tener Final Maestro Yoni Doce Hermosillo Dos caramolas Ojalá para que tengamos Final Porque ya ves que Casi nunca se juega La final Por la Por la hora Miguel Almaraz Lleva Trece caramolas Una más Las partidas van igual No Aquí van doce Y ahí van trece Quien Ah Ya lleva Yoni Alvarado Dos Lleva Catorce A dos A Hermosillo Si termina rápido Seguramente se va a jugar En la final Van a ver Ahí tengo una tremenda Jugada del maestro Miguel Almaraz Se le mete la carambola Número catorce Johnny Alvarado Después de que me Arrebató el triunfo Ahora si está jugando Suelto ¿Verdad? Está jugando suelto Después de ese Torre Me sacó la partida Me sacó la partida Me sacó la partida Y bueno Sigue en serie El maestro Miguel Almaraz Vamos a ver Cuántas hace Creo que ya lleva Dos o tres Casi van iguales Casi van iguales Las dos partidas De la semifinal La otra Sigue la con Ronald Travolta Miren esa jugada Extraordinaria De cuáles No se sabe El maestro Miguel Almaraz Saludos Juan Manuel Joel Alonso Yo creo que Yo creo que Sí merecemos Tener la final Qué buena final Sería No maestro Travolta Al parecer Al parecer Va a ser Johnny Alvarado Con el maestro Miguel Almaraz Aquí ya lleva Cuatro ¿Cuántas llevan allá? Aquí vamos Diecisiete a doce Lleva más adelante Lleva más adelante El Miguel Almaraz Y Otra más Se va a ir Serie del maestro Almaraz Llega a su carambola Número Diecisiete Por dos Tremenda Tremenda partida Del maestro Miguel Almaraz Con un promedio Dos punto ochenta y tres Jugada del maestro Bob Se queda corto El maestro Bob Diecisiete a dos Tremendo Tremendo Nivel Que está mostrando El maestro Miguel Almaraz Ojalá Y no es tan tarde Es la una Nos hemos ido A las dos De la mañana Dos y media O hasta tres Vamos a ver Vamos a ver Que decide El maestro Y sería una final Rápida Porque No también sería una Final rápida Maestro Porque los dos Van muy rápido Y aparte Son dos jugadores Que juegan muy rápido Son jugadores Son jugadores muy explosivos El maestro Y el maestro Miguel Almaraz Son jugadores muy rápidos Se le ve mucho rendimiento Dentro de la mesa Pues miren Llevamos solamente Creo que Cuantos minutos Como Aquí veinte minutos Aquí llevamos quince minutos Dieciséis minutos En las dos transmisiones Y van muy rápido Estas partidas Ya estamos en la caramola Número dieciocho Estamos en la caramola Número dieciséis Casi Casi van echando carreras Los dos Quieren jugar la final Quieren jugar la final Y el Bob Le mete por fin La caramola Número tres Bob Que con esa tremenda barba Aparece a A Fidel Velásquez Tremenda barba Que se cargó Ahora sí El maestro El Bob Le mete una Jalón Pero se queda corto Caramola Número tres Nada más Para el Bob Del Villar Frontera Miren esa pequeña Arepa Para que Fidel Para Arepa Y le gustan Mientras tanto Aquí sigue el Marat Miren le metan La diecinueve Que rápido van Que rápido Van las Pero fíjate que Fíjate que las partidas Si tú te fijas Los maestros Duran más o menos Entre Treinta y cinco Cuarenta Cuarenta y cinco Mientras que los de Primero están entre Cuarenta y cinco Cincuenta Hasta una hora Y los de segundo Pues ya se van de una hora Para arriba Ahí se puede ver claramente La diferencia De las fuerzas Y vamos al Marat Esa va a ser buena Va a ser buena Sí señor Le meten Otra En Marat Y vamos Y vamos Ahí viéndolo Viéndolo Cómo lo surten Parece que le cortaron La 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 barba Barre arriba Saludos amigos Lleva serie Nos vamos a ver la final Yo creo que sí nos vamos A ver la final Ya lleva Miren Aquí eso Lleva Ay qué bueno Estaría que debe Tres Almaraz Y tres Yoni Alvarado Ya le mete Tres El maestro Almaraz Lleva seis El Yoni Con esas Lleva veintitrés Y también miren El maestro Alvaraz Llega a su caramola Veintitrés Van exactamente iguales Veintitrés Veinticuatro Lleva El maestro Yoni Alvarado Veinticuatro Yoni Alvarado Aquí lleva Veintitrés Almaraz Van echando carreras Y casi el mismo Marcador Yoni Alvarado Oye después De que me ganó Mira Después de que me ganó Todo lo Todo lo que me aprendió Yoni Alvarado Aprendiste mucho Lleva ocho caramolas El maestro Yoni Alvarado Después de que me ganó Al maestro Carlos Elías Se volvió loco Este hombre Mire como evita El tastazo Báilame una cumbia Maestro Todos los golpes De Carlos Elías Lleva nueve o diez El maestro Yoni Alvarado Y la más fácil Le va a chocar Uy Increíble Increíble Cuántas hizo Cuántas hizo El maestro Almaraz Miren Llegó a la veintitrés Mientras que Yoni Yoni Fácil Veintiséis Yoni Alvarado Dos No Tres También lleva Tres Acá llevan Tres Ahí llevan Tres Casi van por El mismo marcador El maestro Miguel Almaraz Veintitrés A tres Yoni Alvarado Veintiséis A tres Ojalá tengamos Ojalá tengamos Final Vale la pena Yo creo que valdría Mucho la pena Ver esta final Valdría la pena Ver la jugada Dos vueltas Del Bobby Buena Carambula Carambula Número Cuatro Serie de diez Del maestro Yoni Alvarado No Se desató Nomás me ganó A mí Aprendió Todos mis sistemas Todos 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 mis sistemas Me aprendió Yoni Alvarado Voy con el Barbas Dice Parrabás Manuel Sánchez No Yoni Alvarado Está que no cree nadie También el maestro Almaraz Llega a la veinticuatro Miren Parece que Yoni Alvarado Hay que hacerle La antidoping A Yoni Alvarado Ya lleva Tres Lleva Veintinueve Si ya ni trabaja Ya está jubilado Bueno Acá ya lleva Dos Almaraz Imagínate Si estamos viendo Esto que nos espera En el torneo De Ávila Mira Acaba de hacer Acaba de hacer Serie de Diez En el barado Y Acaba de hacer Otra de cuatro Lleva cuatro De malo Y Otra Otra era Lleva cinco Treinta y ¿Qué? Lleva treinta y uno Tira treinta y cuatro Y vemos Vemos a Almaraz Acá Almaraz Almaraz Ya lleva cuatro Acá Mira Yoni Miren Yoni Lleva ¿Cuántas lleva? Seis De Yoni Alvarado Yoni Alvarado Hace seis Carambolas Después de una serie Ay papá Métele Una serie De diez Y una serie De seis Carambolas Contienes Para Yoni Alvarado Treinta y dos A tres Increíble Mientras tanto Aquí vemos Al maestro Almaraz Que llega A su Carambola Número Veintisiete Veintisiete A cuatro Tremenda partida Muy buena partida La que estás transmitiendo Veintisiete A cuatro Ay papá ¿De qué te sirven Esos bracitos? ¿De qué te sirven Esos bracitos Yoni Alvarado? Yoni Alvarado Vamos por la Carambola Del triunfo Mientras tanto Carambola Veintisiete Para Miguel Almaraz Última Carambola Para Yoni Alvarado Ay papá Tiene una Un piedrazo Riatazo Buena Carambola Buena Ay Se le acaba De ir a Yoni Alvarado Yoni Tierras Piedras Tremendo Piedrazo Todos Nos agachamos Por el tremendo Descalabro Que estábamos Esperando Ah Que buena jugada Del mestru Almaraz Llega Así Otra Carambola Llega Veintiocho Veintiocho A cuatro Mientras La otra Van Era casi Treinta y tres Lleva Treinta y tres No El Johnny No se apuntó Esa No se apuntó La última El bobe El bobe El bobe El bobe No da Una Vamos a tener Final Yo creo que Sí señor Y gana Yoni Alvarado No lleva Treinta y tres Llenan Treinta y tres Treinta y tres Miguel Almaraz Miguel Almaraz Miguel Almaraz Quien va a ser El rival Quien va a ser El rival De Increíble Increíble Están jugando Los dos Miguel Almaraz Miguel Almaraz No se apuntó No se apuntó No se apuntó No se apuntó Yoni No se apuntó Una Yoni No se apuntó Una carámbola Veintiocho A cuatro El marcador Aquí Y primer Finalista Yoni Alvarado Yoni Tirapiedras Alvarado Después Después de que me ganó A mí Mira Lo dejé Blandito Blandito Barrio Con todo El maestro Yoni Alvarado Miguel Almaraz Veintio Ocho Cuatro Bueno Bueno Bobby 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 ¿Qué va a hacer Bobby? Quítale el choque Bobby Sí le quita el choque Sí Dile que sí Sí Está buena la final We Caramola Número 5 Con Bobby Decentemente Hace eso Caramola Te habla Harry Zamora Que le mando Mándale saludos A Harry Zamora ¿Qué onda mi Harry? ¿Cómo estamos? En Colombia ¿Cómo te follen? El maestro Papi ¿Cobramos o no cobramos? El Yoni ¿Qué número? Treinta Treinta y cuatro Tres Treinta y cuatro Cuatro Treinta y cuatro Cuatro Vamos a ver Esa jugada Esa jugada Y caramola Veintinueve Del maestro Malmaraz Ya ¿Qué te va bien? Veintinueve a cinco Tal parece que vamos Ávila Sí vamos a tener final Vamos a tener final Saludos A Yona Mendes Te mando saludos Taquero Yona Mendes Dice que se va a ir Para Para los tacos Dotación de tacos Gratis El jueves El jueves Te caen Lalo allá En Guadalajara Y bueno aquí Veintinueve Caramolas Veintinueve a cinco Primer finalista El maestro Johnny Alvarado Y su serie de Diez y luego seis Increíble De Yo no Relaciones Ya ¿Ya? Ponte de ahí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A venir a la bocilla? Ya va a terminar la partida. 29 a 8, amigos. Saludos al amigo Seco Piña. ¿Queremos final? Sí, yo también quiero una final. Saludos Carlos y Jona Méndez. Daniel Chococruz, si van a transmitir la final. Al parecer ya no va a haber final, amigo. Digo que sí debería de haber. Estoy pensando que debería de haber. Carambola del amigo Bob Zárate. El amigo Bobe. Me queda corto el amigo Bobe. Nos vemos. Jesús Coronado Morán. Hola, profesor. Arianita, por favor, de mi parte. Ah, sí, amigo Jesús. Te llamo Jesús Coronado. Diana, te mando a saludar a Jesús Coronado. Saludos. ¿Jesús Coronado? ¿Corona o coronado? Ah, Jesús, Chucho, llama con Jesús. Mucho gusto. Espero que estés bien. Saludos. Saludos. de nuestra amiga Diana Girón. Saludos. Ismael Lugo. El público los aclama. ¿Quieren final? ¿Quieren final? 355 personas quieren final. Hermilo Lira. Saludos, maestro Sandoval. ¿Queremos final? Sí, ya está bien. Mael Lugo Rodríguez. Ya estamos aquí. Casa llena para el torneo. Conmemorativo para el maestro Luis Miguel Ávila. Un placer, nos abandonó, Dianita, a ver cuándo. Vas a ver cuándo vas por allá. Allá te reto. Queremos final. Sí, que haya final. Luis Jiménez. Amigo. ¿Es Oscar? ¿Es Oscar Lula? Sí, yo creo que sí. Oscar. ¿Ya no te reconocía Oscar? Ah, déjame agua por allá, de veras. Sí, dije no. ¿Cuál es la que está esta, no? Sí. Treinta y tres a diez, ganando el maestro Miguel Almaraz. Esperemos que haya final. Sería una muy buena final entre Johnny Buenas Piedras y el maestro Miguel Almaraz, el killer mexicano. Bobé, Carambola. Debe haber final, no manchen. ¿Sí? ¿Qué tal amigo José Luis? ¿Cómo estás? Sí, fíjate que la final sería muy rápida, unos treinta y cinco minutos. Queremos final, 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 que… Queremos comer, comer, queremos comer… Palabras de Ronald, no es, no es su boca, es su estómago. Saludame a Johnny Alvarado, jandete jamón, jajajaja, jandete. Hola amigo Bobé. ¿Ya la he escuchado en el programa? ¿Sí? La otra vez en la ruta. ¿Cuál? ¿Cuál? La… 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 Saludos amigo Jesús. Treinta y tres a once, sí, queremos final, final. Tum, 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 ¿qué pasó amigo Adrián Martínez? La maestra Miriam les va a mandar un saludo. La recta final. Saludos a todos los que se están desvelando junto con nosotros. ¿Quiere el final? Yo también quiero el final ya del torneo. Ya nos vamos. Gana el maestro Miguel Almaraz, treinta y cuatro a once, al amigo Bob Zarate. ¡Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir!